rumbo al concierto de la cuarta tribu, listo listo para otro videito y rumbo a la iglesia eliezer para ver a la cuarta tribu, cine y solia, perci ml, va a ser un evento de alcance juvenil, pero lo bueno de esto que es música para todas las edades y aquí venemos porque no estoy tan joven que digamos ya pero, pero aquí andamos, venimos aquí en camino, aquí venimos por la calle san luis, la iglesia está en el fraccionamiento virreyes, entonces ahorita vamos rumbo allá, vámonos, la cuarta tribu tiene un ministerio muy muy especial con un toque muy muy diferente del género urbano que dios está usando demasiado a los hermanos bueno, el hermano Chuy, dios lo ha levantado con poder y con fuerza, conocemos sus testimonios todo lo que dios ha hecho en su vida, por los procesos que ha pasado y es un ejemplo, es un ejemplo para, para mi y para muchos que siguen, que siguen su vida, entonces hoy pues vamos a gozarnos junto con ellos para darles la gloria a nuestro señor jesucristo y que muchos jóvenes más que nada vengan a los pies de cristo este día, los eventos no se hacen para entretener a los cristianos, a muchos cristianos que vamos todos, vamos a gozarnos obviamente y todo, pero el punto principal de esto es alcanzar jóvenes, jóvenes que se están destruyendo la droga, jóvenes que se están destruyendo el alcoholismo, todo ese tipo de cosas que sean rescatados por el poder de dios por medio de ese ministerio, por medio de la música de la cuarta teléfono. Ya vengo llegando aquí al auditorio Eliezer, faltan 5 minutos aquí en el GPS, nunca he venido la verdad, la primera vez que vengo y el traficial ya vieron hace noche y la Lázaro Cárdenas estaba cerrada, no se que paso ahí y ya vengo mas o menos tardecillo, pero aquí vamos ya casi casi llegando en 3 minutos, ando bien perdido, la verdad no di con el lugar, ando ando vueltas a diestra y a siniestra, a ver si es por acá. Pues llegue a la iglesia de Eliezer, aquí esta, centro, congregación centro de iglesia de Eliezer, internacional de Eliezer, entonces, pero ya, llegue. A ver, salúense por favor. No, no, yo no ganaré Escucha fuerte y créelo porque hay poder en Cristo, amén Hay poder en la sangre del Cordero Dilo No tendré miedo, aquí no hay miedo No tendré miedo, el Eterno va conmigo No tendré miedo, el rey de los malicios que traen a la gente troca Una rima de alto calibre de lo que les toca Porque para todos tienen una menor perdón Pero con la chica lo que sale de su voz Debería su haber creado la paz y el amor Justa con el chico el negro les gusta el dolor Cuando el fin hay una fêmea en el nombre Y un chico que tiene un nombre, sube todo nombre Que sigue siendo tanto momentos gloriosos Mientras se coma por dentro dos espicosos Con rondo de frente a guadares en los que en uno más te dicen ¡Gracias! 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 ¡Muchas bendiciones! ¡Ahí estamos! Y esperen el próximo video ahí ¡Ánimo! ¡Bendiciones!